La Timotea siguió por su camino hasta que llegó a Las Vegas, Nevada y se metió a uno de los casinos y preguntó Ay, chiquito, cuánto dinero, mira, cuánto dinero, chiquito Oye, ¿y cuánto dinero es la lata? What are you saying? What are you saying? What are you saying? Amigo, chiquito, amigo Mucho, allo, chiquito, a híco, mira, el dueño de Susa La muchachita lo dijo, de las orejitas Y dice, hola, esta lana Ay, mamá Mala de la vida, la guarantina, las orejitas La última, la chiquita It did get on her chest, but she was already on a day She was hungry and fired Chiquito didn't look very good either Así que la india con su chiquito llegó a Texas y metió a los chavos. Tiene sangre, ¿verdad? Oye, ¿y por qué tiene papas? ¡Cuatro seis! ¡Cuatro seis! ¡Vamos a los cuatro seis! Y nosotros con tanta hambre. Allí hay la tusa, las chiquitas abuelitas, y las orejitas, y toda esa luna. Y aquí están los cuatro seis. ¡Vámonos aquí! ¡Estaríamos mucho chavos en el cielo! Encierto y Chiquito siguieron caminando, y le dice su burrito, a su caballito, no te le pongas tan tranquilo. ¿Qué voy a hacer? Ah, Chuchito, ¿y dónde estamos? En Miola y Chiquito siguieron caminando y le dicen su burrito a su caballito, No te me pongas tan tranquilo, ¿qué voy a hacer? Batallando y débilmente llega a Nueva York y para enfrente del Estado de la Libertad. ¿Por qué estamos aquí, la gente? ¿Por qué está la limpieza, Chuaquito? Ay, nosotros con un tío. ¿Fabla? ¿También? Oye, ¿de qué le hace usted tan alta? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos? Otra vez, Pachucé. Allá en la tusa, la muchachita en las orejitas, y el peinero en la plana, y estos que querían patear. Ay, Chuaquito, me hace que están saliendo conmigo, para no ir. As the winter months grew colder and colder, el cielo de burro could not withstand cold and die. No, no, no. El invierno era cada vez más dorado, el frío tocaba los huesos de Timotea y Chuaquito. Ay, Chuaquito. No, no. No. ¡Tengan mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Ay, mis chuequitos! ¡Ay, mis chuequitos! ¡Ay, muerte! ¡Muerte! ¡Me quiero morir! ¡Mis chuequitos se están poniendo el fuego, yo también! ¡Muerte! 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 ¿Me ha llamado? ¿Muerte? 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 ¿A qué te quedas aquí sin tus caballitos? ¿Qué pasa aquí mucho frío? Anda, vente conmigo. ¡Muerte! Por los lugares, por la tierra y ahí está todo calientito. ¡Muerte! ¡Me quiero morir! ¡Muerte! 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 ¿Cómo? Come on, chupitero. Come with me. You don't want to die. It's time for you to come with us. Your horse is not with them and he's in heaven. Do you want to stay here? Yes, I want to stay here. I'm going to give you a bit of a bitch. Si, voy a quedarme aquí en el colegio de Teservista en el río Santa Cruz para estudiar. Gracias. Gracias.